Análisis de corridos. El mártir de Fusilan, compositor José Antonio Meléndez, interpretado por Vicente Ferreira. Época de los Cristeros, 1926-1929. Este corrido relata la historia de esa época. También, uno de sus grandes líderes sirvió de inspiración para este corrido. Pero antes de conocer el corrido, tenemos que conocer la historia. Así que, la historia de los Cristeros, o la Cristiada, fue un conflicto, según, post-revolucionario. Aunque se cuestiona cuándo fue que terminó la Revolución Mexicana. Se dice que en 1922, 1930, 1932. El movimiento Cristero empezó durante el gobierno de Plutarco Elias Calles. Así que, desde la época en que, con las leyes de reforma, se buscaba que la Iglesia Católica perdiera el gran poder monetario y político que tenía, gobierno e iglesia, se vieron enfrentados. Ese conflicto se agravó para 1926. Al implementar el gobierno, los artículos de la Constitución de 1917, especialmente el artículo 3 y el artículo 130, de reforma radical, para controlar totalmente a la Iglesia, reforzando esos principios con la llamada Ley Calles. El gobierno de Plutarco Elias Calles decidía cuántos sacerdotes debían de servir en cada templo. Tenían que registrarse como forma de censo y debían de ser mexicanos por nacimiento para poder así realizar sus actividades de culto religioso. Todos los sacerdotes extranjeros fueron expulsados del país. En el artículo 3º constitucional, se enfatizaba el carácter laico de la educación y que además sólo el Estado le correspondía su impartición y control. La Ley Calles fue la causa de este conflicto civil. Además de las prohibiciones, el gobierno intentó la creación de una iglesia que nada tuviera que ver con el Vaticano, simplemente centrada en México. La reacción de la Santa Sede a la Ley Calles fue de rechazo total. Las actividades religiosas en todo México fueron suspendidas en protesta a las medidas tomadas contra la Iglesia y la población se manifestó para intentar lograr que las medidas tomadas dieran marcha atrás. Pero nada de esto sirvió. Ni siquiera el boicote económico contra el gobierno de Plutarco Elias Calles logró echar atrás las medidas adoptadas contra la libertad religiosa. Las primeras acciones armadas importantes al inicio de la cristiada tuvieron lugar en el estado de Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Michoacán. La lucha fue en su mayor parte en zonas rurales. Algunos de los principales líderes cristeros, por mencionar algunos, fueron Pedro Quintanar, Enrique Gorestieto Velarde, que nacieron en Zacatecas, Jesús de Goyado Guisa, nacido en Michoacán, y Victoriano Ramírez López, a quien se le apodaba el 14, nacido en Jalisco. El número de muertos fue elevado. Algunos historiadores hablan de 50.000. Otros hablan que fueron más de 200.000 vidas perdidas. El 21 de junio de 1929, ya ha finalizado el mandato de Plutarco Elias Calles, la Iglesia Católica y el gobierno. El gobierno interino de Emilio Portes Gil, quien tomó el cargo presidencial a la muerte de Álvaro Obregón, víctima de un atentado, llegaron a un acuerdo que finalmente pusieron fin al respaldo armado de la Iglesia a los cristeros. Acabo de mencionar ciertos personajes. El principal, Victoriano Ramírez López, más conocido como el 14, fue quien el corrido de El Martes Me Fusilan. Él fue la inspiración para ese corrido. El Martes Me Fusilan menciona el momento en que Victoriano iba a ser fusilado por el gobierno. ¿Por qué le apodaban el 14? Antes de ser cristero, él estuvo preso en una cárcel en San Miguel Leyende, Jalisco. Se escapó y mandaron a 14 personas, 14 soldados, 14 custodios a buscarlos a la sierra de Jalisco. Al encontrarlo, pues, él los mató y dijo que, pues, para la otra, mandaron a más gente. De ahí viene el apodo del 14. Y hablando del corrido, a ciertas estrofas, por ejemplo, el Martes Me Fusilan a las 6 de la mañana por creer en Dios Eterno y en la Gran Guadalupana. Por sus creencias religiosas y por su lucha, él fue asesinado, fue fusilado. La ironía de esas cosas es que sus propios amigos, sus propios compañeros, sus propias tropas, fue quien lo traicionaron. Él contaba con 300 hombres y esos 300 hombres fueron los que lo persiguieron. Otra estrofa dice, yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen y una vez crucificado, entonces usen su rifle. Era tanto su creencia, su religión, que no le importaba si lo crucificaban antes de ser fusilado. Dado su creencia a Cristo y a la Virgen de Guadalupe. Otra estrofa dice, adiós sierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde combatía el gobierno que siempre ha salido corriendo. Como mencioné, esos estados mencionados en el corrido fueron donde fue la mayoría de los, donde se llevó la mayoría de los conflictos durante este tiempo. Él combatió en esos estados, en esa sierra y es donde fue asesinado, fue fusilado. Lo agarraron de rodillas. Otra estrofa dice, me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo, sabían que no había defensa en ese santo recinto. Sus propios amigos lo traicionaron y un amigo que era padre fue que lo delató. Les recomiendo este corrido y leer un poco más de esta historia porque ha sido un poco olvidada aunque fue traída otra vez a la pantalla grande en la película For Greater Glory. Esto fue mi análisis del corrido El Martín y el Fusil. Gracias. 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 Gracias.